Este es un programa que yo tengo que graba la pantalla del celular. Mira, estoy buscando el Seibo. Mira cuántos clientes yo tengo del Seibo. Mira, voy a abrir alguno de ellos para que tú veas los tickets que yo le he hecho a los envíos. Mira, las conversaciones. Míralo ahí, mira. Azotrasey, mira el nombre mío ahí, mira. Dinelice Rodríguez. Y la fecha del 17-09-24. Eso apenas de hace una semana. Mira, los paquetes del Seibo. Mira, es un solo cliente. Ahora voy a buscar otro diferente. El Seibo. El Seibo. Para que tú veas que nosotros tenemos pila de clientes del Seibo. Y le ponemos sus envíos. Déjame abrir el editorial de este a ver si tiene ticket de envío. No, ese no tiene ticket de envío. Pero el caso es que nosotros enviamos a todo el país por la parada que el cliente diga. Todo eso es un cliente que yo tengo del Seibo. Deja que calguen. Dale un segundo ahí que calguen. Que tengo tantos clientes. Miren las conversaciones. Ah, mira este. Por ejemplo, mira. Esto es del mensajero. Dolor en la espalda, Francisco. Mira. El Seibo. Voy a abrir la conversación con él para que tú veas cuántos paquetes se le ha enviado a eso. Mira lo pago a nombre mío. Y mira aquí los tickets del Seibo. Mira, ese se le ha enviado varias veces. Mira los paquetes ahí. Y mira el ticket de envío ahí. Mírale la fecha ese. 17-08-24. Y así te puedo hacer 20 videos más. Mírale la fecha.